Hola yo soy María Designs y bienvenidos a mi canal, aquí encontrarás ideas, tutoriales de costura y diseño. Cada semana les estaré subiendo contenido de accesorios para el cabello, prendas grandes como alguna de las que tengo aquí, accesorios, bolsos, dibujo y más. Aquí les voy a dejar algunos de mis diseños, también les voy a dejar mis redes sociales por si gustan seguirme y ver más de mis trabajos. Les voy a recomendar algunos de mis contenidos recientes, aquí les muestro un poco lo que van a ver en mi canal, espero les guste mi contenido, por favor si gustan chequenlo, no les obligo a que se queden, simplemente vean algunos de mis tutoriales. Y si les gusta los invito con mucho gusto a que se queden todos los trabajos que hago, los hago con mucho cariño y con el objetivo de poder enseñarles algo y que les quede de lo que yo les enseño. Y solamente les recuerdo que si gustan seguirme, aquí van a estar tanto mis redes sociales como mi canal para que se suscriban. Y aquí los espero, espero verlos en mi canal, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!